Pescar tilapias con nueva técnica, usando botellas de plástico Ahí Tilapiona Mira, ASU Miren Pocasa tiene ASU Casi me pincha Le saco una foto ahí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Vamos a ir a pescar tilapias Con nueva técnica, usando botellas de plástico Y vamos a usar huevo de gallina y harina Vamos a preparar y vamos a pescar en la laguna Aquí vamos a pescar Miren, estas son las botellas que estoy usando Para pescar A las famosas tilapias Mira, con botellas de plástico La plomada Y su anzuelo Listo Cordel 035 Es caña de bambú Le ponemos aquí Ahí Ahí El sebo Aquí está la masa Para preparar Vamos a usar Para pescar tilapias Huevo de gallina Les encanta el huevo Porque un día ya probé Y funciona bien Y harina De trigo Voy a sacar un poquito de agua Miren amigos Así vamos a preparar la masa Ahora Huevo Huevo Ahí Dos huevitos de gallina ¿Ves? Ahí está ¿Ves? Ahora sí Vamos a armar ya Mire como queda ¿Ves? Hay que estar listo esto Ahora Siguiente botella Tiene que estar bien tapado El anzuelo Para que se lo coma ¿Ves? Ya está ya Miren Ahora Ahí Siguiente Ya está ya listo Con la masa Llega Tiene que estar listo ¿Ves? Ahí. 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 Ya vamos a dejar ahí unos dos horas, hora y media. Voy a estar ahí al tanto, esperando ahí. Me voy a camuflar en esa parte, por aquí. En esta parte me voy a quedar camuflado unas dos horas. Esperamos un rato. Pero las primeras dos botellas se movieron bastante. Y quiere decir que ha picado. Lo sacamos ya. Ya me voy a jalar la filamia ya. Habrá picado siquiera una o dos. Mirá, mirá, mirá. Miren amigos, se mueve. Miren. A ver señores. Después de dos horas. A ver. A ver. Se siente que hay algo. Seguro que es una tilapia chiquito. Es que ha picado y seguro lo llevó para el otro lado. Ojalá para el otro lado. A ver. A ver. A ver. A ver. Mira, mira, mira. Ha picado una tilapia. Wow, 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 wow. ¿Has visto? Sí, sí, sí. Mira, mira, mira. Una tilapia. Mira, mira, mira. ¿Ves? ¿Ves? Se fue. Se fue. Funcionó. La carnada con huevo de gallina y con harina. Miren, miren, miren. Miren señores. Miren, miren. Viene, viene, viene. Mira, mira, mira. Mira, mira. Es que muchos matar ahí, bastante ahí. Mira, mira, mira. Es que no me dejas eso, no me dejas. Ahora. ¿Lo sacó? Es que mira. Se fue, se fue otra vez. Se enganchó. Miren, un grande, señores. Tilapia. Asu. Tilapiona, señores, miren. Asu. Tenemos la primera. Acá no me voy a poner ya. Miren, ¿ves? Ahora esta botella. Ya está. Mira. Mira, esta se movió otra vez. Se movió esta. Se movió esta. Quiere decir que hay otra tilapia ahí. Esta. Mira, mira, mira. Se mueve. Creo que esta es más grande. Primero voy a sacar esta. ¿Hay o no hay? También hay, mira, mira. Mira. Se mueve. Pesca con botella. Viene algo pesante, pero no sé qué será. ¿Será una lisa? Mira, mira. Acá grabas, pe. Mira. Acá. Cerquita grabas para ver cómo sale. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Uno grande había picado. Mira. Ahí, ahí. ¿Se ve uno? Mira. Ahí, ahí, ahí. ¿Ves? Ahí, mira, mira. Ahí. Mira, mira, mira. ¡Wow! ¡Wow! ¡Asu! ¡Se fue! ¿No? ¡Asu! Uno grande ha picado. Miren, señores. ¡Pesca! ¡Una tirampiona! Señores. Hasta el momento, mira. Acá está el otro, mira. Esta ya picó. Pero hay una más ahí, en esta botella. Voy a sacar en este momento. Mira, mira. ¡Asu! ¡Uno más grande! Es de cola rosada, es. Sí, grande, grande. Pero se meten para adentro. Es que hay una cueva en esa parte, creo. ¡Miren! ¡Una más grande! ¡Una tirapiona, señores! Miren su boca. Miren sus agallas. ¡Miren! ¡Acá! Sigue moviéndose. Miren, miren. Solito, ¿ah? ¡Asu! Mira, voy a descontestar esta. ¡Asu! Ya está. ¡Ah! Ahí no me lo pongo, ya. Sí, dos ya. A ver, la siguiente. Este es el que se mueve. Esta. Esta. Es que es profundo esto. Profundo es. La laguna. ¡Hoy es profundo! No, es que se metió más adentro. ¡Asu! Pero se siente algo pesante que viene. ¡Asu! No, ¿a dónde se fue? Mira, 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 mira. Viene, viene, viene. Viene, mira, mira. Mira, mira. Al parecer que es más grande. ¡Más grande! ¡Más grande! Mira, mira, mira. ¡Wow! Mira, mira, mira. ¡Más grande! Vamos a enseñar a la gente. Mira, qué puerta picada, miren. Miren, miren. Miren. ¡Wow! Tilapiona. Mira. ¡Asu! Se fue. Miren, 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 miren. ¡Asu! Se regresa. Voy a sacarlo ya. Ya. Buena pesca con botellas, señores. Miren, miren. Y jala bastante. ¡Ah! Miren, miren. Miren. Lo jala todavía a la botella. Es que hay bastante mataras ahí. ¿Lo saco? Sí. Para ver qué tamaño es ya. Es que la matala sigue ahí trabado. Mira, se los llevo, se los llevo. Ahí viene. ¡Uno más grande! ¡Guau! ¡Tilapiona, señores! ¡Miren! ¡Asu! Miren. ¡Tilapiona! Se han agarrado fuerte porque si no se escapa. ¡Asu! Miren su boca. ¡Pues casa tiene! ¡Asu! Casi me pincha. Esta parece que está preñada. ¿O no? O sea... Es muy grande, ¿no? Y en la siguiente botella... ¡Asu! Tres tilapias tenemos ya. ¡Asu! No, acá no ha picado. Está suelto. No, suelto está esto. Sueltito está esto. ¡Ah! Pero se lo han comido la carnada. Se lo ha comido esta. Este se lo comieron, mira. Ahí saca una foto ahí. Y están preñadas estas tilapias. Tenemos que devolver. Porque si no, si me lo llevo, ya no hay para pescar. Y esta laguna es muy grande y tiene que crecer ahí que haya más reproducción de tilapias, bebés. Miren. Voy a devolver. ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren! ¡Se fue! Sí, ahora... La más grande voy a devolver, ¿ya? Miren, amigos. ¿Se ve cerca? Sí. ¡Se fue! Ahora, la siguiente tilapia. Estas tilapias, como son grandes, están preñadas. Y no me lo puedo freír en sartén. Tenemos que devolver. Y ahí se va. ¡Se fue! ¡Ja, ja, ja! ¡Devolvimos las tilapias! Acá está mi amigo Pesca 80, este testigo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos a devolver porque estaban con... Preñadas. Sí, tenían huevieras en la boca. Funcionó la pesca de tilapias con botella de plástico, pero esas tilapias eran muy grandes y estaban preñadas. Tenían huevieras en la boca y les he hecho la devolución y para que haya más tilapias en esta laguna. Otro día voy a venir a pescar con atarraya o con anzuelo y voy a tener buena pesca. ¿No? Sí. La masa. Huevo de gallina con harina y funciona perfectamente. Se ve que les gusta esa carnada, las tilapias. Ya han picado. Así es que nos vamos a la casa. Y si ustedes van a algún sitio a pescar, no dejen la basura. Si tienen bolsas o algo, llévenselo a la casa porque esto es contaminación. Por eso estas bolsas me las llevo a mi casa. Estoy dejando, mira, la laguna limpio. Nada de basura. Así es que vámonos. Solo voy a llevar mis botellas.